Y ahora, maldita sea. ¿Cómo ha costado, eh? Amuleto veracolor de polar, amuleto veracolor mío, con un demonio. ¡Mira lo que rosado se ve! ¡Mi Patricio Estrella, por fin! No sé qué pasa que últimamente las cacerías se están volviendo muy largas. A lo mejor un día estos nos van a confirmar que bajaron el ratio de aparición, porque maldita sea. Primero el Among Us de 86 mil vistos, y ahora el Magmar me toma 52 mil 221 vistos. Bueno, de hecho creo que se contó de más. Ahorita tengo que revisar el video para ver cuánto es exactamente. ¡Gracias, gracias muchachos! ¡Lo logramos! ¡Por fin está aquí! ¡80 mil directos después! ¡Más de 5000 vallas gastadas! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Bofito! ¡Bofito! ¡Bofito, bienvenido al directo, bro! ¡Felicidades, Bill! ¡Gracias, gracias, Diego! ¡Aquí está el fin! ¡Ah! ¡Vamos! Mi calentador de huevos VIP 80 capturas Muy bien Menos mal que fue el Magmar Porque en teoría En teoría El Luxio era más común O sea la probabilidad era 40% Magmar Y 60% Luxio Lo más probable era que me saliera el Luxio Menos mal que fue el Maldito Magmar Atrapa lo que está el lag del server Oye Chris te desconectaste Si te desconectaste Y otra vez estás dentro del juego Avísame para poder enviarte el link Bueno Con cuidado vamos a atraparlo Empecemos con este Que bueno que te salió Gracias gracias Si si Ya aquí está La búsqueda ha terminado Yo soy DAX 0727 Bienvenido al directo bro Has presenciado a mi Magmar Variocolor Por fin A ver Con cuidado Ahí está Este creo que no tiene nada para hacerse daño a sí mismo Así que todo bien Ok uno más Ahora cambiamos a mi bonito Smergle Esos nervios de darle al erróneo Cierto Cierto Cuidado con el shiny fail Tranquilos 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 todos Están hablando con un Experto cazador de shinies No hay problema A dormir mi panzón rosado ¿Quién será la próxima víctima? Quiero ir por Gligar Por fin Diego Voy a ver si Aprovecho Lo que me queda del amuleto Para ir a buscarlo Por favor Quédate adentro de una O normal A ver A ver No No te pongas pesado Tardaste mucho en salir Y es por Just chill Bienvenido al directo bro No usaste este adornador Y estás usando solo un amuleto Si es solo el amuleto Just chill Parece que el amuleto Hizo el truco Toma 999 Nice 52200 Más vistos Natu Serena Creo que esa es basura Magmar Es más bien Atacante físico Entonces creo que Esta es mala Me tomo dos pokebolas Jeje Gracias Gracias Diego Antes de que veas Como te salió Pasa el link Y te digo Ay es que no lo tengo En la caja Polar O sea No lo tengo En el equipo Lo guardé En la caja Porque no tengo Espacio Lo voy a tener Que comprobar Ahora mismo Ese shiny Es 5x31 Eso está por verse 2x31 Vamos 1x0 1x0 Pero bueno Y 25 en ataque Not bad Not bad ¿Qué les parece esa? Vaya Como Como he sufrido Por este shiny Maldición Ya era hora Me lo merecía Maldita sea ¿Qué les parece esa? ¡Gracias!